La leyenda del primer vampiro. Mucho más de dos siglos antes de que Bram Stoker inundara la cultura popular con su Drácula, un vampiro croata llamado Jure Grando, ya sembraba el terror entre los aldeanos de Histria, hasta el punto de que sus andanzas le han valido el título de primer muerto viviente de Europa. El legado de este vampiro sigue hoy vivo como atracción turística en Kringa, la semidesierta localidad croata donde vivió, murió, se levantó de la tumba y fue de nuevo muerto por sus paisanos. En el camposanto del pueblo, ninguna tumba lleva su nombre y nadie sabe dar pista de ella. Esa tumba jamás existió, aseguró con lúgubre fastidio una mujer en el cementerio local. Los vecinos probablemente derribaron y cubrieron la tumba por miedo a que Grando volviera como vampiro para maltratarlos, explicó con una misteriosa sonrisa y gorrágico, empleado del museo dedicado al vampiro. Hay sepulcro sin nombre, añadió enigmático. Uno de ellos, un imponente sepulcro anónimo, resistió todos los intentos de ser fotografiado o filmado por la reportera. Entre todos los archivos, solo estos bloqueaban continuamente el ordenador en un curioso fallo técnico. O algo más. La leyenda cuenta que Grando fue un campesino que murió en 1656 y se transformó en un maléfico ser que se levantaba de su tumba. El vampiro abusaba de su propia viuda, quien describió con horror como el cadáver de su esposo se le aparecía con una sonrisa espantosa, la boca sangrienta y haciendo un ruido horripilante esforzándose por respirar. Para poner fin al maleficio, el párroco asaltó al vampiro con un crucifijo demandando que dejara de aterrorizarlos. Aunque las lágrimas salieron a los ojos del espectro, Grando siguió aterrorizando a la aldea hasta el punto de que un grupo de lugareños lo atraparon y trataron de perforar su corazón con estacas de espino. La historia cuenta que ni siquiera el más conocido remedio contra los vampiros surtió efecto y que en las noches siguientes Grando se vengó de sus agresores. Tocaba a las puertas de los que le habían atacado y en cada casa alguna persona moría después de grandes sufrimientos como si alguien le hubiera chupado la sangre. No fue hasta 1672 cuando, en un nuevo intento de poner fin a la maldición, nueve audaces aldeanos y el párroco acordaron degollar a la criatura maléfica mientras descansaba en la tumba. El más valiente entre ellos, un tal Stipan Milasik, logró tras una batalla feroz cortarle la cabeza mientras el vampiro saltaba y chillaba horriblemente. De la herida salió tanta sangre que cubrió a los presentes. Cuando rebosó de la tumba, el monstruo finalmente se rindió. Desde entonces la paz volvió a Kringa. La misma paz inalterada que ahora perturban solo los turistas interesados en el vampiro. En el café Jure Grando se sirven cócteles especiales como la sangre de vampiro, el beso de vampiro y el orgasmo vampírico. En el restaurante Daníjela se sirven platos como pollo diabólico, embutidos de sangre y venganza de vampiro, un helado de ajo, un tradicional repelente de vampiros. En el café se organizan festivales de literatura fantástica y el contiguo museo de Jure Grando se ofrece objetos de la tradición popular como ataúdes y un antiguo recetario contra vampiros. El vampiro de Istria fue ya descrito en 1689 por el historiador esloveno, Joan Richard von Balvasor en el honor del ducado de Kring. También Hermann S. se refirió a él en 1925 en una obra sobre leyendas de brujería y espectros. Jure Grando es el más antiguo vampiro documentado en Europa, con nombre y apellido, año de aparición, testigos, hasta la descripción de su carácter, comentó el escritor croata Boris Perik. Perik, que estudió a fondo este fenómeno, aseguró que la figura de Jure vive hoy en la de Drácula ya que el caso inspiró, a través de Balvasor, la literatura de horror del romántico siglo XIX. Tras conocer el cuento, Lord Viron empezó a escribir su vampiro, terminado por John Polidori, sobre lo que luego se desarrolló toda esa literatura sobre vampiros que conocemos, a partir de esto que era hasta las películas que tenemos hoy. Las leyendas de vampiros son tan viejas como las leyendas del Fausto o las de Don Juan. Ya lo decía al empezar este escrito. Se remontan por lo menos al medioevo, aunque tienen antecedentes en las literaturas clásicas. El hombre lobo, el hombre murciélago que se alimenta de cadáveres, aparece muy pronto en la historia de la literatura y Petronio tiene un cuento que lleva precisamente ese nombre, el lobo. En ese cuento hay dos de las características típicas del vampiro. Sus transformaciones nocturnas y la sangre que emana del cuello. Uno de los animales habitualmente asociados con el vampiro es el lobo y sus apariciones son nocturnas y al serlo están conectadas con el diablo. Vampiro es muerte y es satanismo. Es más, el vampirismo es uno de los símbolos tradicionales que el hombre ha construido para explicar su ansia de inmortalidad. Ser inmortal no significa resucitar de entre los muertos el día del juicio final. Aliarse con el diablo significa adelantar ese momento. El que sobrevive gracias a esa alianza sobrevive concretamente en esta tierra, pertenece al mundo de los vivos y no espera esa resurrección de la carne que se efectuará al final de los tiempos. El vampiro vive en el presente, un presente que la sangre le compra y su vitalidad se adquiere a través del amor, aunque su amor destruya a los demás seres vivos.